Ayer estuvimos hablando de los vetados y de las vetadas de Jorge Javier Vázquez Y parece, pues mira, que cuando dices una cosa parece que te quieren dejar mal Y es que ayer apareció Raquel Bollo en el sábado deluxe Pero ¿vosotros pensáis realmente que Raquel Bollo no sigue estando vetada por Jorge Javier? Os voy a poner solamente un pequeño fragmento de audio De lo que ayer se dijeron solamente al empezar el deluxe Raquel Bollo y Jorge Javier Vázquez Escuchad Yo ya he sido oyente en mi casa Está muy guapa, ¿eh? Muchas gracias Muchas gracias, cariño Qué bonito escucharte algo así, tan bonito de ti No me tienes acostumbrado a eso A ti te viene bien irte de la tele Y de cantora No, yo de cantora no me he ido Bueno, a ti te viene tan mal, ¿eh? A ti tampoco te fue tan mal la campanada Escucha Aquí hemos sido amigos mucho Hostia, no, no, pero España entró en recesión Sí No, yo tengo que decir que la noche con el que yo di las campanadas Nos lo pasamos muy bien Totalmente Nos lo pasamos muy bien Aquella noche nos lo pasamos muy bien En la puerta del sol Con la pantofa, yo lo dije desde el primer momento Yo me lo pasé muy bien, fue una noche para mí inolvidable Suficiente Para que veamos que realmente Jorge Javier no aguanta a Raquel Boyo Ni Raquel Boyo aguanta a Jorge Javier Muy sencillo Porque se han pegado unas pullas de tres pares de narices Que si eres guapa, que venga de ti me extraña Que mejor que hayas dejado la televisión Tela, tela Pero no venimos a hablar de eso Venimos a hablar de una posible nueva víctima de Jorge Javier Vázquez Y sería Anabel Pantoja Ayer lo dejó claro Jorge Ha tomado una nueva determinación DAREOL REWIN Hey, yo soy DAREOL Esto es DAREOL REWIN En YouTube No sé si lo sabías Pero yo te lo voy a decir Suscribirte al canal Gratis Gratis Totalmente gratis Es gratis Y por eso te lo voy a decir Te lo voy a decir para que vengas Te suscribas Que des ese maravilloso botón rojo Que pone por aquí abajo suscribirse Le actives la campana Y ya está Y seas uno más de aquí De la gran familia de DAREOLES De los DAREOLINS O de DAREOLITIS Como queréis llamarlo Te espero A mí me hace mucha ilusión A mí me encanta Que seas uno más de los nuestros De las nuestras Suscríbete Ya sabemos que tanto Sálvame Como el Deluxe Como Jorge Javier Vázquez En particular Ha comenzado una nueva cruzada Contra la familia Pantoja Más concretamente Contra Isabel Pantoja Y contra todo lo que defienda Isabel Pantoja A Isabel Como podría ser el caso De Anabel Pantoja Os hicimos un vídeo El viernes pasado Hablando de esa Sin escrúpulos Esos pocos escrúpulos Que tiene Jorge Porque en la Casa Fuerte Le había dicho A Isapi A Isabel Pantoja Que La entrevista de su hermano Había salido a la luz Y le empezó a dar Unas pinceladas De los titulares Que os lo dejo por aquí Pero justamente Cuando Jorge Estaba haciendo eso Anabel Pantoja Había subido Unas stories En su Instagram En el cual Criticaba A la Casa Fuerte Y por ende Criticaba también A Jorge Javier Vázquez Esa story Esa story Decía Lo siguiente ¿Había necesidad De esto? Se preguntaba Anabel Pantoja Así Audiencia A su salud Que le den por culo Ahora Que la lapiden Vea por todas Y lucha Disfruta De tu concurso Esas fueron las stories Que hizo Anabel Pantoja El pasado jueves Mientras estaba emitiendo La Casa Fuerte 2 Mientras Jorge Javier Estaba Actuando Sin ningún tipo De escrúpulo Y vimos En aquel mismo momento Como Isa Pantoja Le entraba un ataque De ansiedad Yo me imagino Que a Anabel Pantoja Le sentaría mal Ver a su A su sobrina De esa manera A su prima De esa manera Y actuó así ¿Qué hizo? Pues mandar un story Y atacar En cierta manera A Jorge Javier Y al programa Y a los guionistas De La Casa Fuerte 2 Como es lógico Esto tuvo repercusión En el Sálvame Y entró Anabel Pantoja Para intentar aclarar Que ella no estaba Atacando directamente A Jorge Dijo que dice No disparé Contra Jorge Javier Me refiero a que La dirección del programa O la productora Decidió ponerle Eso a mi prima Ni Kiko Ni Isabel Pantoja Decidieron que ella Se enterara Me enfadé Con el programa Porque me duele A la que Estoy viendo Con un ataque De ansiedad Es mi prima Es doloroso Lo dejó De esa manera Y Jorge Javier Respondió Ayer Respondió ayer Mientras Estaban haciendo Al comienzo Del programa Diciendo que Ella había tomado Una determinación Sobre Anabel Pantoja Y cuando Jorge Toma una determinación A mi me da Que también Es un veto Veremos que ocurre Si acaba vetando Anabel Pantoja Yo te lo Te lo dejo aquí Para que Como pregunta Para que tu me la respondas Si piensas Que la próxima vetada De Jorge Javier Va a ser Anabel Pantoja Os lo dejo por aquí En los comentarios Me dejáis vuestra impresión Y me decís Pero Era lo que os comentaba Ayer Jorge Empezó Empezó diciendo Que quería ver Esos stories Y que sobre todo Había tomado Una determinación Contra ella Me tienes calentito Palabras de Jorge He tomado una determinación Me tienes calentito Ayer vimos como Lidia Lozano Y Antonio David Flores Estaban haciendo Un polígrafo Un polígrafo De 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 confrontación Digámoslo así Haciéndose preguntas Entre ellos Y Jorge Dijo que Anabel No entendía Que era trabajar En el En el Sálvame Ni tan siquiera En el Deluxe Dijo Lidia tiene la certeza De donde se trabaja Y que significa Trabajar en Sálvame Comparando a Anabel Con Lidia Diciendo que O dando a entender Que Trabajar en el Sálvame O en el Deluxe Si ellos son los que te pagan tu nómina Tú tienes que aguantar Carros Y carreta Si destrozan a tu familia Tú te lo tienes que tragar Si Destruyen A alguien muy concreto A que tú quieres mucho Te tienes que callar Y decir que sí Y esa es la sensación Que dio ayer Jorge Javier El pequeño dictador Como se le conoce Volvió a hacer De las suyas Y llegó a comparar Anabel Con Lidia Lozano Como que Lidia Lozano Soporta Absolutamente todo Aunque le dé un ataque Ansiedad Ella vuelve a estar Y Anabel Pantoja Lo que hace es criticar Ahí os lo dejo Ahí os lo dejo Pero vamos más allá Jorge pensaba Que ayer Anabel Pantoja Estaría viendo el Deluxe Y parece que no Anabel Pantoja Estaba en la calle Y volvió a disparar Volvió a soltarle Una puya Diciéndole Lo siguiente No entiendo Como puede quejarse De la lesión De su pierna Para unas cosas Y luego no tiene problemas En salir por ahí Esto le acabó Enervando Más aún A Jorge Que Anabel No viera ayer El Deluxe Me imagino Porque Todo el esfuerzo Que él dice Que ha tomado Una determinación Que si Anabel No sé qué Que si Anabel No sé cuánto Y Anabel Le estaba soplando El chorro Todo de lo que dijera Jorge Me imagino Que eso a él Todavía le enervó Mucho más Pero que la cosa Está así Que Jorge Veta A quien no le gusta Creo que está claro Ayer apareció Traer Raquel Boyo Sí Pero ya visteis Cómo se pegaban Los tiros Y solamente apareció Para hablar En un momento determinado De la casa fuerte Dejó de ser colaboradora Como han sido Todos los que dimos Ayer en la lista Que se me olvidó Una persona Olvido Olvido No que me olvide Olvido También Otra de las vetadas Y parece Todo apunta Que si no se remedia Esto Anabel Pantoja Podría ser La siguiente Y ahora te toca a ti Ahora te toca a ti Decirme qué es lo que piensas ¿Crees que Anabel Pantoja Va a ser la próxima vetada? ¿Qué te pareció ayer Raquel Boyo Pegando esas contestaciones A Jorge Javier Vázquez? ¿Qué te pareció? Déjamelo aquí abajo En los comentarios Dime lo que piensas Añade esa ¿Cómo Cómo deciros Esa seguridad Que vosotros nos dais En los comentarios Aquí abajo En los comentarios Yo ya me despido Yo ya me voy Espero que os haya gustado El vídeo Que por eso me dejéis Muchísimo amor En el mismo Que yo os quiero un montón Que si os quiero un montón Que os doy un montón De besitos Un montón de besos Para todos y para todas Y que nos vemos mañana En otro vídeo Muchísimas gracias Por habernos visto ¡Chao!